La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Hoy estamos celebrando la onomástica del dulce nombre de María. Y nosotros honramos el nombre de María con profunda reverencia y respeto. Por ello, el nombre de este lugar santo, Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, en honor a su santo y dulce nombre. A su vez, le agradecemos a nuestro Creador y Todopoderoso, el Dios de Israel, porque también hoy arribamos al décimo primer aniversario de esta su casa. Como dice la Escritura, mi casa será llamada Casa de Oración. Recibamos con alegría al Padre Joan Pacheco, quien preside la Santa Eucaristía. Que alegría al Padre Joan Pacheco, quien preside la Santa Eucaristía. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus sombrales Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus sombrales Jerusalén. Tus sombrales Jerusalén. Tus sombrales Jerusalén. Queridos hermanos, nos unimos todos en esta acción de gracias. Gracias por el décimo primer aniversario de esta casa de oración dedicada a la Virgen María, a la Madre de Dios, en este recuerdo litúrgico de su santísimo nombre. María, la elegida de Dios, ejemplo para todos nosotros, para toda la iglesia, ejemplo en la fe, en la esperanza y en la caridad. Pidamos al Señor en esta Eucaristía para que por intercesión de la Virgen María, también nosotros nos dejemos llamar, aceptemos el llamado de Dios. Pidamos por esta casa de oración que desde acá y a través de Radio Natividad, el amor de la Virgen María, el amor de Dios, la misericordia de Dios extiende a todo el Táchira, a toda Venezuela, a toda Colombia, a todo el mundo. Por eso presentemos nuestras intenciones, por las necesidades de esta casa de oración, de Radio Natividad, por todos los servidores de Radio Natividad, por quienes desde el comienzo de esta casa de oración han estado involucrados en el apostolado de oración, en ese apostolado de hacer iglesia, de que se viva la palabra de Dios. Dios nos acompaña en esta Eucaristía, esta reliquia de tierra santa que nos recuerda a la Virgen María, la tenemos muy presente. Y teniendo esta reliquia, pues pedimos a la Virgen María, como en las bodas de Caná, que interceda por todos nosotros también, para que nosotros, por supuesto, también escuchemos la palabra que ella nos dice. Hagan lo que Él les diga. Todas estas intenciones, además de las intenciones del Santo Padre, de nuestros obispos y de quienes nos acompañan a través de Radio Natividad. Pedimos en esta Eucaristía también, por el descanso eterno de Marixa, Hernández de Cristancho, de Álvaro Arango García, de Antonio Vivas, de Arsenio Guerrero, de Medardo Alcántara, del doctor Luis Díaz. Pedimos al Señor que les conceda a estos hermanos nuestros, el perdón y la paz. También encomendamos a nuestros hermanos enfermos, para que Dios les conceda la salud corporal y espiritual, por la salud de Germán Díaz, Blanca Rosa Cacique, Richard Sierra, Carmen Teresa González y Álex Varela. Y por esas intenciones que todos nosotros tenemos también en nuestro corazón, que presentamos a nuestro Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados. Y pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí y ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Por intercesión de la Santísima Virgen María, llena de gracia, cuya gloriosa memoria estamos celebrando. Haz, Señor, que también nosotros podamos participar de los dones de tu amor, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque todos comemos del mismo pan. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Queridos hermanos, huyan de la idolatría Me dirijo a ustedes como a hombres sensatos Ustedes mismos juzguen lo que voy a decir El cáliz de la bendición con el que damos gracias No nos une a Cristo por medio de su sangre Y el pan que partimos no nos une a Cristo por medio de su cuerpo El pan es uno y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo Porque todos comemos del mismo pan Consideren al pueblo de Israel ¿No es cierto que los que comen de la víctima sacrificada en el altar Quedan unidos a él? Con esto no quiero decir que el ídolo representa algo real Ni que la carne ofrecida a los ídolos tenga algún valor especial Lo que quiero decir es que cuando los paganos ofrecen sus sacrificios Se los ofrecen a los demonios y no a Dios Ahora bien, yo no quiero que ustedes se asocien con los demonios No pueden beber el cáliz del Señor y el cáliz de los demonios No pueden compartir la mesa del Señor y la mesa de los demonios O que oremos provocar acaso la indignación del Señor Queremos acaso provocar la indignación del Señor Creyéndonos más poderosos que él Palabra de Dios Te la vamos Señor Señor te ofreceré con gratitud un sacrificio Señor te ofreceré con gratitud un sacrificio Como le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor Señor te ofreceré con gratitud un sacrificio Señor te ofreceré con gratitud un sacrificio Te ofreceré con gratitud un sacrificio E invocaré tu nombre Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo Señor te ofreceré con gratitud un sacrificio Señor te ofreceré con gratitud un sacrificio Ale, aleluya, ale, 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 ale Ale, aleluya, ale, aleluya, ale, aleluya, ale, aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No hay árbol bueno que produzca frutos malos Ni árbol malo que produzca frutos buenos Cada árbol se conoce por sus frutos No se recogen higos de las zarzas Ni se cortan uvas de los espinos El hombre bueno dice cosas buenas Porque el bien está en su corazón El hombre malo dice cosas malas Porque el mal está en su corazón Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón ¿Por qué me dicen Señor, Señor Y no hacen lo que yo les digo? Les voy a decir a quien se parece el que viene a mí Y escucha mis palabras y las pone en práctica Se parece a un hombre que al construir su casa Hizo una excavación profunda para echar los cimientos sobre la roca Vino la creciente y chocó el río contra aquella casa Pero no la pudo derribar Porque estaba sólidamente construida Pero el que no pone en práctica lo que escucha Se parece a un hombre que construyó su casa a flor de tierra Sin cimientos Chocó el río contra ella E inmediatamente la derribó Y quedó completamente destruida Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Hoy damos gracias a Dios Por este lugar de encuentro con Él Con su palabra Por la casa de oración Virgen María de Jerusalén Por este lugar que nos permite conocer tantos lugares de tierra santa De tener esta hermosa reliquia Que nos recuerda a la Virgen María Nuestra Madre que camina con nosotros Que está junto a nosotros Que nos acompaña Que escucha nuestras súplicas Que su misericordia Que es la de su Hijo Nos arropa Nos abraza Para consolarnos Para ayudarnos Para acompañarnos en nuestro caminar Hemos tenido días dedicados a la oración Mariana Dedicados a la Virgen María Con la fiesta La Virgen de la Consolación Con la Virgen del Valle Hace algunos días Con la Natividad De la Virgen Que recuerda el nombre De Radio Natividad Con la fiesta Que vive toda Venezuela Nuestra Señora de Coromoto El Santísimo Nombre de María Y desde este lugar Que se extiende a todo el mundo A través de Radio Natividad La Virgen María de Jerusalén Unidos en este peregrinar espiritual También a la Virgen María de Jerusalén Con los momentos de oración Que hemos tenido Durante todo el día Acompañando las intenciones Y las oraciones De los devotos De la Virgen María De Jerusalén Que es la Madre de Dios Y la Madre de Dios A nosotros pues Nos enseña A reconocer Las palabras de su Hijo A reconocer el poder De las palabras de su Hijo El poder sanador El poder De la palabra de Dios Que nos permite vivir El proceso de conversión De construir El reino de Dios Donde nos encontramos El amor a la Virgen María A nosotros Nos debe permitir Fortalecer El amor a su Hijo Jesucristo Y fortalecer Nuestra fe Con lo que hoy Nos dice El Evangelio Que hemos proclamado El de San Lucas El capítulo 6 El hacer Nuestra vida Cristiana El construir Nuestra fe Sobre la roca Con grandes Cimientos Profundos cimientos Que son los De nuestra fe Que son los De nuestra confianza En Dios Que son los De nuestro amor A la Virgen María Hay cosas Que tal vez Nos pueden Caer en la tentación De construir La casa A flor de tierra Como dice El Evangelio Es decir Sin cimientos Sin bases Y que no construyen Nada Y luego En las primeras Dificultades De nuestra fe Vamos a ir Al suelo Vamos a ser Derribados Por el pecado Por la maldad Por la tristeza Por los momentos De adversidad Y son los Ídolos Que nosotros Nos creamos Y a los que Nosotros Nos apegamos En este mundo Son los que No nos permiten Cimentar Nuestra fe Cimentar Nuestra vida Cristiana En Cristo El Señor Por eso En la primera Lectura San Pablo Hablando De los corintios También A todos nosotros Nos invitan A huir De la idolatría Huyan De la idolatría Es decir De crearnos Aquellos Ídolos Del mundo Que nos apartan Del verdadero amor De Dios Que encontramos En los sacramentos Que encontramos En su palabra Que vivimos En nuestra fe Huyan De la idolatría Debemos Debemos aprender A reconocer El único Y verdadero Dios El Dios De Israel Nuestro Señor Y la Virgen María Precisamente Nos conduce Al encuentro Con Jesús Nos conduce Al encuentro Con su Hijo Por eso En las bodas De Caná Les dice A aquellos Que estaban En fiesta Pero tenían Dificultad Hagan lo que Él les diga Escuchen Sus palabras Bien San Pablo Entonces nos recuerda Que debemos huir De las idolatrías Debemos hacer Un examen De conciencia Siempre Para preguntarnos Cuáles son Los ídolos Que nos hemos creado Y nos apartan Del verdadero amor De Dios Nos apartan De nuestra verdadera Unidad con Cristo En su palabra En sus sacramentos En su iglesia En comunión Con su iglesia Con nuestros hermanos Con el prójimo Que son barreras Que no nos van Permitiendo Tener esa comunión Y San Pablo Es claro Para vivir Plenamente Nuestra fe Y para huir De la idolatría Debemos estar Unidos A Cristo Estar unidos Al Señor Buscar siempre Estar unidos Y tenerlo En nuestro corazón Al Señor ¿Cómo buscarlo? Pues es De la misma manera Como nosotros Vamos construyendo Esa casa Que es nuestra vida Cristiana Con profundos cimientos El de la oración Continua Perseverante El de Nuestra devoción A la Virgen María A la Madre De Dios El de los sacramentos El de nuestra fe El de vivir La esperanza Cada día El de Aprender también A vivir La misericordia Que Dios Nos da Nos da A todos Nosotros Ser misericordioso Como el Señor Es misericordioso Entonces Debemos buscar En todo momento Y ante toda circunstancia La unidad Con Cristo En la devoción A la Virgen María La unidad Con Cristo En la caridad Al prójimo La unidad Con Cristo En las dificultades La unidad Con Cristo Porque es lo que Nos va a asegurar A todos nosotros Que realmente Estamos creando Estamos construyendo Grandecimientos Fundamentos Allí En nuestra fe Y por más Circunstancias adversas Dificultades Que se nos presentan No vamos a ser derribados Sino que vamos a tener La fortaleza Para seguir Adelante En el nombre Del Señor Estar unidos a Cristo Por eso San Pablo Nos dice El cáliz de la bendición Con el que damos gracias No nos une a Cristo Por medio de su sangre El pan que partimos No nos une a Cristo Por medio de su cuerpo El pan es uno Y así nosotros Aunque somos muchos Formamos un solo cuerpo Porque todos comemos Del mismo pan Allí está el encuentro Con Cristo Que debemos vivir En el cuerpo de Cristo En la sangre de Cristo En su palabra En los sacramentos En la iglesia Que nos une perfectamente Al Señor Cada día Y esto pues Nos va a permitir Vivir también Lo que nos pide El mismo Señor En el Evangelio Escuchar su palabra Y colocarla en práctica Que es lo mismo Que también nos pide La Virgen María Escuchen Lo que Él Les diga No solamente decir Señor, Señor Que es como colocarnos Un carnet De bautismo Que pertenezco A tal parroquia O tal comunidad Pero no vivir Lo que nos comunica El Señor A través De su palabra ¿Por qué me dicen Señor, Señor Y no hacen Lo que yo Les digo? Le reprocha El Señor A los discípulos Y a todos nosotros Y allí es cuando Empieza A comentarle Sobre aquel Que construyó Su casa Sobre la roca Con grandes cimientos O aquel Sobre la arena O sobre A flor de tierra Sin ningún cimiento Y fue derribado No solamente decir Señor, Señor Sino vivir La palabra De Dios Escucharla Meditarla Colocarla En práctica Y así Pues dar los frutos De nuestra vida cristiana Los frutos De nuestra vida cristiana Son numerosos Por ejemplo Los frutos Que nosotros Podríamos señalar De esta casa de oración A lo largo De estos 11 años De tantos testimonios Que hemos encontrado De hermanos Que han venido A encontrarse con Jesús En la oración En la tranquilidad De esta hermosa capilla En la predicación De algún hermano sacerdote En un momento De adoración De los grupos En el rezo Del santo Rosario En la caridad Que también se expresa A través De los servidores Y de muchos Que no conocemos Pero que siempre Han manifestado Gratitud Porque en la casa de oración Virgen María de Jerusalén Han conseguido Ese encuentro Con Cristo Aquí en la casa de oración Virgen María de Jerusalén Se han vivido Grandes prodigios Grandes milagros Grandes conversiones Hombres y mujeres Que han conseguido También ese consuelo En su corazón Porque no han venido Simplemente a decir Señor, Señor Sino porque han escuchado La palabra de Dios Y la han colocado En práctica Y nosotros Que frecuentemente Venimos A la casa de oración Servidores Que nos acompañan A través de la radio Que siempre están En este equipo De servicio Debemos preguntarnos En este servicio Seguimos diciéndole Simplemente Señor, Señor O estamos colocando En práctica Lo que nos comunica Cada día Con su palabra Que Dios pues nos ilumine Para que también Nosotros demos frutos El hombre bueno Dice cosas buenas Hace cosas buenas También porque El bien está en su corazón Dice Jesús En su palabra Y el bien Es el mismo Señor En su eucaristía Y en su palabra Que Dios siga bendiciendo Esta casa de oración Virgen María de Jerusalén Bendiciendo a todos Los promotores Fundadores de esta casa De oración Que principalmente Se difunde Todo su apostolado A través de la radio Así que Dios también Bendiga la radio Y a todas las personas Que cada día Nos acompañan Con sus oraciones Y viven Estos momentos especiales De encuentro Con el Señor Pero no le digamos Solamente Señor, Señor Sino que Escuchemos su palabra Y coloquemosla En práctica Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Suba nuestra oración A Dios Por intercesión De María Santísima Pidamos por el Santo Padre El Papa Francisco Por nuestros obispos Para que guíen fielmente Al pueblo de Dios Roguemos al Señor Por los que rigen Los destinos De los pueblos Para que protejan La libertad De los ciudadanos Y gobierren Con rectitud y justicia Buscando el bien común Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por todos los que sufren Opresión e injusticia Por los enfermos Y afligidos Para que la gracia De Dios Nos mueva A remediar esos males Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por los que estamos aquí Reunidos Por quienes nos acompañan A través de Radio Natividad Por las intenciones Que hemos presentado Al comienzo Las intenciones Que también Tenemos en nuestro corazón Y para que vivamos En amor fraterno Formando una comunidad Verdadera En el seno de la iglesia Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por la casa de oración Virgen María de Jerusalén Y cuando decimos Casa de oración Por todos sus servidores Por sus bienhechores Por quienes vienen A hacer oración Por quienes siguen la oración A través de los diversos canales De Radio Natividad Para que Dios Nos ilumine Con su Santo Espíritu Para que vivamos Plenamente su palabra Roguemos al Señor Lo pedimos Señor Escucha Dios Todopoderoso Las súplicas de tu pueblo Y concédenos Lo que te pedimos Confiados en tu bondad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Quiero Señor En mi vida Ofrecer Como ofrenda De amor Sacrificio Quiero Señor Quiero Señor En mi vida A ti levantar Como ofrenda Viva De tu altar No es para adorar Fue que yo nací En mi vida Haz de mí Haz de mí Tu querer Haz lo que está En tu corazón Y que cada día yo pueda más y más Estar a tu lado, estar a tu lado Estar a tu lado, Señor Pues para adorar Fue que yo nací Hasta mí Tu querer Haz lo que está en tu corazón Y que cada día yo pueda más y más Estar a tu lado, estar a tu lado Estar a tu lado, Señor Oren hermanos para que este sacrificio mío Y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y de toda su santa iglesia Jubilosos de poder celebrar la festividad De la madre de tu hijo Te presentamos, Señor, estas ofrendas de alabanza Y te pedimos que por este santo intercambio de dones Se acrecienten en nosotros los frutos de la redención eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias y proclamar que eres admirable En la perfección De todos tus santos Y de un modo singular En la perfección de la Virgen María Por eso, al celebrarla hoy Queremos exaltar tu generosidad Inspirados en su propio cántico Pues en verdad has hecho maravillas Por toda la tierra Y prolongaste tu misericordia De generación en generación Cuando complacido En la humildad de tu sierva Nos diste por su medio Al autor de la vida Jesucristo Tu hijo nuestro Señor Por él Los ángeles y los arcángeles Te adoran eternamente Gozosos en tu presencia Permítenos unirnos a sus voces Cantando Tu alabanza Santo 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 es el Señor Dios del Universo Llenos están El cielo y la tierra De su gloria Osana 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 En el cielo Osana Osana Hosana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen María de Jerusalén, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Ognipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos en la gloriosa venida, de nuestro Salvador Jesucristo. Con tu desesperación, con tu desesperación, y por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor, esté siempre con ustedes. Con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. 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 Ahí, en la Eucaristía, Está tu presencia Señor Ahí en la Eucaristía Está la prueba de que tú vives Cristo Tu cuerpo, tu sangre Me da vida Señor Me da vida Tu cuerpo, tu sangre Me da vida Señor Me da vida Ahí en la Eucaristía Está nuestra comunión Ahí en la Eucaristía Está nuestra reconciliación Tu cuerpo, tu sangre Me da vida Señor Me da vida Tu cuerpo vivo Cristo Tu sangre me da vida Señor Me da vida Y no puedo esperar Para recibirte oh Cristo Pues es el cal y de tu sangre Me ayuda a vivir Tu cuerpo Tu sangre Me da vida Señor Me da vida Tu cuerpo vivo Cristo Tu sangre Me da vida Señor Me da vida Tu cuerpo Tu sangre Me da vida Señor Me da vida Me da vida Tu cuerpo vivo Cristo Tu sangre Me da vida Señor Me da vida Me da vida Estás vivo Bendito sea Señor Bendito sea Señor Bendito sea Señor Bendito sea Señor Oremos Habiendo recibido el sacramento celestial Te pedimos Señor Que cuantos hemos celebrado Con veneración la memoria De la Santísima Virgen María Merezcamos participar del banquete eterno Por Jesucristo nuestro Señor Amén Damos gracias a Dios Por esta Eucaristía Por el alimento De su cuerpo Y de su sangre Por el alimento De su palabra Que nos permite Estar a todos unidos A Él Para cimentar Nuestra vida cristiana En la fe En la esperanza Y en la caridad Damos gracias a Dios Por este aniversario De la Casa de Oración Virgen María De Jerusalén Y teniendo el privilegio De la presencia De esta reliquia Traída de Jerusalén Que nos recuerda A la Virgen María A la Madre de Dios Presurosa Como iba A visitar a su prima Santa Isabel Misionera Que va a todos Que va a todos los rincones Que va a todos los lugares A auxiliarnos A consolarnos A socorrernos Pues presentémosles Nuestras intenciones Para que ella interceda Por todos nosotros La Madre de Dios En este recuerdo Litúrgico también De su santísimo nombre El santísimo nombre De María En un momento de silencio Hagamos esa petición A la Madre de Dios Que va a todos los rincones Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Podemos ir en paz María mírame María mírame María mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía mírame De la mano De la mano llévame Muy cerca de Él Que hoy me quiero quedar María mírame María mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía Madre mía Mírame De la mano Llévame Muy cerca de Él Que hoy me quiero quedar Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén La celebración de la Santa Eucaristía